No pudieron hacernos caer del gobierno y hay república y hay transparencia y estamos siendo juzgados. Y yo como miembro fundadora de Cambiemos estoy dando el ejemplo porque se trata de conductas. Renuncio a la banca para que nadie me pida el desafuero ahora que se animen a pedirme la detención. Porque yo creo que vamos a ir detenidos del cuello. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para que no nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y las historias de vida, volver un poco al foco de esta sesión. Rápidamente, mencionar dos cosas. También se ha dicho, no me quiero... No me amenace, diputada, no me amenace. No me amenace, no me amenace, diputada. No me amenace. Gracias. Gracias. Gracias.